y si hacemos un muñeco ok, si esta grabando hola, bienvenidos a un nuevo video gente el día de ayer estuvimos haciendo un hermosísimo y bello opening de cofres en el cual estuvimos pues básicamente farmeando un pelín de gemas haciéndole así plan de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ay ese no, ese no, ese no así, ti-ti-ti-ti-ti-ti y lo abría y me daba haciendo falta de un gemas y así me iba farmeando un poquitín de gemas, pero bueno, el día de hoy no venimos a abrir cofres potenciadores, venimos a abrir cofres pero no cofres potenciadores, venimos a abrir cofres de oro porque vamos a tratar de conseguir lo que vienen siendo absolutamente todas las skins que a mi me llegan a faltar en este juego que son en un promedio de 12 no un promedio de 12, literalmente me hacen falta 12 skins, lo cual a ver, vamos a tratar de ver si sabemos cuáles me faltan por ejemplo empezamos mal a ver, vamos a empezar de abajo para arriba el de abajo es un robot, creo que es el de los ojos azules ¿es el de los ojos azules? es un robot de los ojos, eh, exacto es el bruto robótico, pero el de los ojos azules luego es Udu Vudu el otro no tengo ni pinga idea de quién es el otro es uno de Clan Sombra el otro es, creo que Quinto el otro es un pirata es el señor Sábado no tengo idea, no tengo idea no tengo idea y no tengo idea y no tengo idea yo que sé vamos entonces el día de hoy a comenzar con este hermoso y bello opening de cofres a ver si tenemos mucha suerte a ver, según las gemas que tengo me debería salir alrededor de una, un cofre sí un cofre no, una skin para que me alcancen las gemas porque como no sea así no voy a alcanzar a conseguir todas las skins pero ni de chiste así que bueno, primer cofre y tenemos absolutamente nada no pasa nada, no pasa nada no pasa nada simplemente es un poco de mala ojito, así es mi papá mira, el señor Sadorday el señor Sabadito que es precisamente el skin que salió el día martes así que empezamos bien ojito que si llevamos esa proporción de 1 sí, 1 o no ojo, llevamos ese 50-50 tercer cofre a ver que nos va a dar a ver que nos va a dar ojito papá aquí llevamos 1 o no y 2 sí yo no digo nada pero mi suerte podría estar empezando a cambiar llevamos 2 de 3 así que perfecto cuarto cofre bueno 2 de 4 2 de 4 está bien, está bien 2 de 4 bueno 2 de 5 no pasa nada 2 de 5 bien 3 de 6 seguimos con este 1 sí 1 no respetándose 3 de 6 de maravilla vamos al siguiente 3 de 6 bueno 3 de 7 3 de 7 3 de 7 no pasa nada no pasa nada 3 de 7 bueno 3 de 8 3 de 8 vamos 4 de 9 4 de 9 perfectísimo 4 de 9 4 de 9 1 más bueno a ver estos primeros 10 cofres que abrí salieron con una probabilidad de un 40% así que es mejor que ese 15% que ahí me están prometiendo de hecho literalmente es casi el triple así que a gusto de haber conseguido ya 4 esquinasas que son eh lock ¿por qué se llama lodge? ¿por qué se llama lodge? bueno no le hagamos caso lock el señor sábado eh pluma de acero pluma de acero es que para nombres te lo juro que que bueno y señor hielo me siguen faltando 8 pero sigue faltando 8 y ya me gasto la mitad de mis gemas y ya me gasto la mitad de mis gemas vamos al onceavo cofre vamos vamos allá papá el quinto 5 de 11 5 de 11 5 de 11 perfecto bueno bueno 5 de 5 de 12 5 de 12 siguiente vamos 6 de 13 6 de 13 6 de 13 6 de 14 no pasa nada 6 de 14 6 de 14 y vamos ya 7 de 15 perfectísimo 7 de 15 7 de 15 bueno 7 de 16 7 de 16 7 de 16 7 de 17 7 de 17 7 de 17 7 de 18 7 de 18 vamos 8 de 19 8 de 19 bueno la probabilidad se va a quedar igual eh 8 de 19 a ver por favor que es skin 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 bueno 9 de 20 a ver la probabilidad ya estará un 45 eh un 45% que ya es más mejor eh bueno 10 en serio ya me quedé sin gemas y solo conseguir nueve skins a ver solo hombre solo hombre esto todo bien todo bien este cofre este abriendo cofres me faltan cuatro pero es que otra vez ya no tengo gemas y de hecho es que me acabo de dar cuenta de tremenda cagada que acabo de hacer me acabo de gastar todas mis gemas y es que ahora no es que solo no tenga gemas es que ahora no me alcanza ni para comprar este cofre que es el que se supone me va a dar para farmear gemas ahora necesito conseguir 60 gemas ay bueno de maravilla vamos a jugar un par de partidas con las skins nuevas que acabamos de conseguir así que vamos a jugar primero de todo con la skin de buah la skin de Hila de Amatista está muy guapa me encanta la skin de Hila de Amatista pero bueno no venimos a jugar con esa hoy venimos a jugar con a ver skins nuevas que haya conseguido conseguí a Malvolio Drake así que vamos por una partida con Malvolio Drake y las slugs que él podría llevar a ver definitivamente ni de chiste llevaría un elemental de agua pero se la voy a poner porque tiene pinta de que si la tuviera la usaría hombre como para no usarla marrajo creo que podría ser otro slug que podría llevar aquapico definitivamente sería un slug que él podría llevar y la cuarta una oruga de hielo porque al fin y al cabo el hielo es agua pero diferente igual pero diferente bueno a ver aquí tenemos esto de por aquí a ver a ver a ver a ver a ver perfectinis esto ancina mero esto ancina mero y vamos wow se siente muy raro es que esté jugando en tablet para el que no se haya dado cuenta no sé a lo mejor puede que no se haya dado cuenta pero sí estoy jugando en tablet y quieras que no la diferencia es enorme quieras que no la diferencia es enorme acerca de estar jugando en en un iphone que es más chiquito que que mi teléfono normal y pues en una tablet es como de madre mía que estoy jugando de slug it out en un tremendo dinosaurio bueno primera partida ganada con la skin del señorito malvolio Drake así que ahora vamos a por nuestra segunda partida que vamos a jugar con la skin de 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 lodge voy a jugar con el mismo arsenal porque que huevo estar cambiándome de arsenal cada vez que voy a cambiar de de jugador que huevo que huevo no 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 mejor vamos a jugar con el mismo a ver me lanza el espectro yo le voy a lanzar simplemente la la carnero porque no quiero que me que me golpe la verdad no sería de esas cosas que me harían especial ilusión el día de hoy que sucedieran esta que se va con daño crítico así que pues todavía mejorcito para lo que viene siendo nosotros aquí merito perfecto mira que se come dos mira que se come dos hace mil de daño y con esto también terminamos esta partida perfecto llevamos dos de nueve madre mía esto va a ser largo esto va a ser largo a ver tercera partida va a ser con el señor Sabadeition vamos a partir estaba pensando cosas pero igual en veces es más mejor no pensar cosas así que vamos a tratar de cargar a lo que viene siendo marrajo lo más rápido posible para tratar de ganar esto pues como digo lo más rápido posible combinación de cinco por aquí y ojito que ya tenemos cargada a la majarrito así que simplemente es cuestión de esperar un poquito para que se coma todas esas y aprovecharnos de el poquito daño extra que va a ser esta elemental de agua más esta copico que va a terminar oye tenía 75 de vida y justo le quitamos 75 no sé si se alcanzaron a dar cuenta pero ojo ojo el piojo perfecto tercera partida que terminamos con nuestras nuevas skins la cuarta va a ser conseguimos a esta no me acuerdo creo que no no me acuerdo quinto 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 definitivamente así que la conseguimos así que bueno siguiente partidita con el quinto perdón no si con el quinto no si contra el quinto pero no no podemos contra él porque literalmente es que somos nosotros en este preciso momento a ver vienen dos slugs tres slugs que se las va a comer encantadamente mi hermosa y bella aquapication aquapication no carnero aquapico no come o sea quiero decir si le damos de comer no piensen que estamos haciendo maltrato de slugs pero que decir slugs lo que se llama comérselas pues no la verdad que no la que se las come es la la marrajo porque esa si que nos salió un poquito carnívora pero bueno terminamos este enfrentamiento con la fusión de marrajo con el elemental de agua y no se ni cuantas burbujas de agua tengo yo ahí yo no se ni cuantas pero bueno siguiente enfrentamiento que en serio jugar con todas las skins va a ser muy tardado a ver contra estas no conseguí ninguna de aquí no conseguí ninguna de aquí no conseguí ninguna de aquí al hielo hielo y que otra conseguimos ya ah y el robot de los ojos azules creo no el robot de los ojos azules no lo conseguí conseguimos no me acuerdo audubudu creo que si lo conseguimos porque me acuerdo que haber mencionado el nombre de audubudu cuando cuando dije las skins que me faltaban creo 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 yo recordar algo algo similar para eso pero bueno a copico que va a comenzar haciendo sus 730 de daño que no es que se ay no tiene a sanadora a ver a ver a ver a ver esa sanadora es que ya está full vida otra vez el muy desgraciado este es que ya está muy ya está full vida el muy desgraciado este o sea que le pasa madre que traigo sanadoras que una no le bastaba que una no le bastaba al desgraciado este pues nada mira es que si tú me juegas así pues yo te tengo que jugar a sa es que mira que dos sanadoras una ya me parece feo dos me parece me parece y que te estás excediendo me estás te estás excediendo un poquito ay dios como le voy a hacer yo para conseguir 650 gemas porque tengo 78 gemas ah si cierto perdón wow me pone Kevin cabrón no sé por qué estaba sacando la cuenta uy espérate me paniqué horrible bueno vamos con el de amar ya con no amigo me paniqué horrible no sé por qué creí que que me que tenía que conseguir 650 gemas no sé de dónde saqué 650 gemas bueno sí sé de dónde la saqué definitivamente la saqué de las misiones pero no sé pero no sé por qué me confundí tanto y dije que necesitaba 650 cuando lo que necesito son 50 gemas no 650 pero pero o sea pasé miedo por un momento pasé miedo por un momento bueno o sea comer solo una no pasa nada lanzamos aquí todo esto para ir cargando lo que viene siendo la fusión que está literalmente a este choque de por aquí y terminamos esta partida de este video lanzando lo que viene siendo esta fusión dicho esto chavos en verdad muchas gracias por haber visto este video por haber llegado hasta esta parte me hubiera encantado conseguir todas las skins pero creo que sí tenemos que hacer otro abriendo cofres para conseguirlo absolutamente todo así que dicho esto chavos muchas gracias por ver este video nos vemos la próxima adiós